Hemos cumplimentado todos los pasos reglamentarios y requisitos que exige el reglamento del Senado. Esto viene votado por la Cámara de Diputados también. Yo no entiendo a qué se refiere el concepto este de apuro cuando se han cumplido todos los plazos establecidos. Incluso estamos sesionando hoy porque precisamente la semana pasada no nos avalaron con los dos tercios y cumplimos religiosamente con el reglamento que exige 7 días después de emitir el dictamen. ¿Y por qué hay una decisión política frente a un tema como este? Hay una decisión política de la Presidenta de impulsar la elección democrática. Esto es una exigencia constitucional de la Constitución del 94 que establece que todos los cargos tienen que ser elegidos por el voto democrático. Esta naturaleza y esta opinión también estuvo en el marco de la reforma judicial cuando planteamos la elección popular de los consejeros. Todos los cargos de representación política tienen que tener legitimación activa democrática y nos parece que este es el camino. Y no estamos más que cumpliendo también con las propias exigencias que establece el Mercosur a los países miembros. Así que todos van a tener que tener una representación parlamentaria elegida por el voto directo. Como lo tiene la Comunidad Europea, como lo tiene el Parlamento Europeo que se los elige por voto de elección directa. Estamos dando un paso decisivo para que los países que restan integrantes del Mercosur también lo hagan por el voto directo y el Parlamento tenga un mandato popular directo, lo cual le va a dar otra dimensión. Tomarlo como ejemplo, qué distinto hubiera sido que hubiéramos tenido una legislación ambiental en la región para poder prever una situación bilateral como la que tuvimos con las pasteras con Uruguay. En vez de recurrir a la Corte de la Haya, que esa cuestión la hubiéramos resuelto localmente porque teníamos una legislación aprobada en el Parlamento del Mercosur y a su vez un órgano jurisdiccional, es decir, un tribunal arbitral que hubiera resuelto en la región esta cuestión y no recurrir a otros ámbitos muy legítimos, por cierto, pero que nosotros tenemos todo el derecho de poder tener nuestra propia normativa y nuestras propias autoridades. Va a votarse el año próximo con las elecciones primarias que se van a realizar en el mes de agosto y posteriormente pasando ese umbral, las fuerzas políticas que pasen ese umbral, en el mes de octubre se votarán junto a las demás categorías que se van a votar, es decir, presidente de la nación, legisladores nacionales, gobernadores, donde corresponda, donde exista la simultaneidad y el resto de los representantes locales.